¡Hola a todos compañeros! Bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Pues aquí estamos en este buen sábado dispuestos a recuperar, como estáis viendo en el título, una de las secciones que hacía ya un tiempecito bueno que no tocábamos y bueno, me apetecía. Y como siempre digo, es una sección que no deja a nadie indiferente porque este es un tema que a muchos os encanta, pero que a muchos otros no os encanta nada. Pero lo que acabo de decir, que yo tenía ganas de traerla de nuevo porque, no sé, además últimamente parece que hemos vuelto mucho a la moda del critiqueo a los Sims 3, así que me he dicho, pues de Sims 3 voy a hablar yo. Además luego la semana que viene ya veremos si viene Traca y no me van a dejar, así que aprovecho. Me parece especialmente oportuno además porque, pensando un poquito en aquellos a los que no les emociona especialmente esta sección, por si acaso se quieren saltar el YoSimmer de hoy, ayer tuvimos un episodio de YoSima, el podcast que nadie pidió. Así que, bueno, contenido auditivo de Sima hay para elegir esta semana por si acaso el de hoy no es un YoSimmer que os interese y si no es en un sitio, pues espero acertar en el otro. Hablando de YoSima, esta es la primera vez que hablamos aquí en YoSimmer desde el estreno de este segundo podcast y quiero aprovechar para daros las gracias una vez más porque sí, esta ha sido otra ocasión en la que también os habéis subido al carro conmigo y yo no puedo estar más contenta después del primer episodio del de las series. Del segundo no puedo hablar todavía porque no sé qué resultado estará dando, que os hablo desde el pasado, pero al menos en el primero yo lo disfruté un montón luego leyendo vuestros comentarios y viendo cómo coincidíamos en muchas cosas o me decíais que os había descubierto alguna serie o que ibais a empezar alguna tras escucharme a mí o al revés, porque yo ahora tengo también un montón de recomendaciones nuevas. Y no sé, eso era lo que yo quería cuando decidí empezar YoSimmer, el poder hablar de tantas cosas que no podía hacer aquí y compartir cosas con vosotros así en un ámbito más general. Y de momento pues sé que es pronto para decirlo, pero yo lo estoy disfrutando mucho y espero que la cosa siga así de bien. Volviendo al tema, Érase una vez, ya sabéis cómo va esto. En esta sección os vengo yo a descubrir o a intentar descubrir, para quien no lo sepa, la mayoría a lo mejor lo sabéis ya, la historia que es así como menos evidente de cada uno de los mundos de los Sims 3, sobre todo los mundos de la Store. El mundo elegido hoy es Lagos Lunares y para ello pues primero os cuento el cuento, que además hoy es un poquitín diferente, y luego ya procedemos al desenmarañamiento de la historia, de las familias, los posibles salseitos o teorías varias y demás. Así que sin más dilación, Érase una vez... Érase una vez, en un planeta muy muy lejano, un pequeño grupo de intrépidos Sims por el Capitán Cross liderados, que un día decidieron armarse de valor, subir a su nave con honor y poner rumbo al simespacio Simstelar en busca de nuevos mundos que colonizar. Pero el simverso es oscuro y alberga horrores, y lo que no esperaba este grupo de valientes exploradores era que su nave sufriese un percance que les obligase a aterrizar en un pequeño planeta hasta entonces deshabitado. En Lagos Lunares el equipo quedó varado. El plan no salió tan mal después de todo. El equipo del Capitán Cross un planeta buscaba, y ahora en un nuevo planeta estaba. Solo que no tuvieron en cuenta un pequeño gran detalle. Con su nave espacial averiada, la situación para salir de allí se les ponía muy, pero que muy complicada. Atrapados en aquel planeta y tras el descontento inicial, nuestros aventureros se las tuvieron que ingeniar para una manera de sobrevivir, encontrar. Rodeados de minas, colinas y volcanes, decidieron comenzar a explorar en busca de recursos entre aquellos lares. Buscaron y buscaron, cavaron, en los túneles subterráneos se adentraron, pero absolutamente nada de utilidad hallaron. Cuando toda esperanza parecía perdida, se adentraron hasta el corazón de una mina, y vieron como ante sus ojos se alzaba ese árbol que les cambiaría la vida. Cristales lo rodeaban, formando ramas en torno al tronco flotaban, y un pequeño fruto en el interior de cada uno levitaba. Transportar el árbol no sería tarea fácil, pero nuestros protagonistas, con un movimiento grácil, consiguieron extraerlo y hasta la superficie moverlo. Allí mismo lo plantaron. Árbol de la prosperidad lo bautizaron. Gracias a sus frutos y cristales, y a la nueva tecnología fusionada con de la que el equipo ya disponía, consiguieron una serie de habilidades. Y éstas les posibilitaron sacar adelante ese planeta perdido que encontraron. Desde entonces años han pasado, y generación tras generación allí han avanzado. Toda una civilización se ha formado, gracias a aquel árbol y el poder que sus frutos les otorgaron. A pesar de poder regresar, lagos lunares ya nunca quisieron abandonar, porque tal y como ellos alcanzaron a adivinar, en ese desconocido planeta hallaron prosperidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues hasta aquí la historia de lagos lunares. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que cuando pensamos en lagos lunares, lo que a todos, bueno, a la mayoría nos viene a la mente lo primero, es una cosa, o más bien una sim, que es la sim que roba el show siempre en todas partes. Y sí, estamos hablando, por supuestísimo, de Queen Elvira, Elvira Lápida, porque el misterio de Elvira y su relación, su extraña relación, mejor dicho, con lagos lunares, ha sido un elemento que yo creo que ha provocado que más gente se haya fijado en este mundo, porque me da la sensación de que, de no haber sido por esto, habría pasado desapercibido. Y a las pruebas me remito, ¿eh? Porque lagos lunares es un mundo súper futurista y tecnológico que son justo las características del pack de expansión más hateado por el público en los Sims 3. El pack de expansión hacia el futuro. Yo siempre os he dicho que soy una de las pocas defensoras de ese pack. Yo, sinceramente, no entiendo por qué a la gente no le gusta, a mí me parece de lo más entretenido. Pero sí, yo entiendo que si no os gusta el pack futurista porque nos mola ese rollo, pues lagos lunares no os va a gustar tampoco. Ahora bien, el componente Elvira, por lo que os decía. Entonces vamos a ir por partes con esta historia y os voy contando. Para empezar, como bien decía hoy el cuento, que por cierto, no es que sea yo Gloria Fuertes, pero me lo he intentado currar, ¿eh? Bueno, pues todo esto empieza con los colonizadores que están capitaneados por el señor Anthony Cross. Bueno, espérate, no. Para empezar, mejor vamos a situarnos en el tiempo. Se supone que la historia de lagos lunares transcurre en un futuro muy lejano. Entonces esto ya nos da para conspirar porque, claro, para que se estuviera yendo la gente a buscar otros planetas, ¿pasaba algo acaso con los mundos sim o era simplemente una misión colonizadora? Porque, ojo, esa es otra. ¿Los mundos sims qué son? ¿Planetitas diferentes? ¿O son más bien como, entre comillas, países dentro de un planeta y lagos lunares es que es directamente otro planeta? Yo creo que de la manera que se nos plantea esto aquí, todos los mundos sims están en un planeta y este es otro diferente. Porque es que además, si nos fijamos en el mapa de lagos lunares, en los solares y tal, allí tenemos pequeños micromundos, bueno, no micromundos, como zonitas, que son como parques temáticos, rollo Westworld, que representan otros mundos conocidos de los sims 3, o sea, que son como una representación de lo que eran los mundos de los que procedía gente de la que llegó allí. O sea, que consideran estos mundos como parte de otro planeta, no sé si me explico. Es más, cuando se hace de noche en lagos lunares, tú a lo lejos, en vez de la luna, ves asomar a otro planeta, que podría ser el planeta en el que están todos los otros munditos. Bueno, pero eso, Anthony Cross llega con sus gentes, coloniza, habita y entonces ya hace prosperar el planeta este. Se supone que desde que llegan allí hasta que tú metes mano por primera vez en lagos lunares ha pasado mucho tiempo, entonces ya tú, los sims que estás controlando, son descendientes de aquella primera expedición de sims que llegaron allí, los primeros, que son los que, pues eso, los del cuento. Y entonces ahora, quien maneja el cotarro en lagos lunares es Nora Elogherry, que se supone que es descendiente del señor Cross. De lagos lunares se puede entrar y salir. Se supone que los colonizadores no se fueron de allí porque ya no les convenía, vaya, porque pues ya habían encontrado el planeta, lo habían habitado, ya estaban viviendo allí muy tranquilamente y no les interesaba marcharse. De hecho, la nave en la que llegaron, la que les dejó allí varados, es el edificio principal de lagos lunares que ahora lo que es es un laboratorio. Pero no sé, yo insisto, esa manera de querer representar en lagos lunares, pues mundos o zonas en conmemoración de lo que eran los mundos de los que venían sus antepasados, a mí me hace pensar que es que, por alguna razón, en la época de lagos lunares, el resto de mundos ya no existe, o están dejando de existir, y por eso han tenido que ir a buscar nuevos planetas que colonizar. Se supone que cuando los colonizadores llegaron, dieron con el árbol de la abundancia, que es el objeto premium que viene con este mundo, y el árbol, a ver, no es que sea un árbol propiamente dicho, lo que pasa es que tiene forma de árbol, pero viene siendo como una formación de cristales de colores, y el árbol va cambiando de color y de forma. Entonces, cada vez que cambia de color, te da un fruto distinto. Y cada fruto, si el sim lo ingiere, pues obtiene una subida de una habilidad distinta, dependiendo del color. Pero además, sin necesidad de comer el fruto, simplemente por el hecho de estar cerca del árbol también, o de tocarlo, no estoy muy segura ahora mismo, dependiendo del color en el que esté el árbol, pues te sube también una barra de necesidad diferente. A ver, el árbol, bien, pero es cierto que a la hora de la verdad, pues tampoco es que sea muy determinante para el gameplay. O sea, está guay, está alquear un poco el árbol para ver si tiene frutos y los colores y tal, pero me pasa un poco como con Hidden Springs y el tema del manantial, que es un objeto que tú, pues, te lo puedes comprar desde el modo comprar, entonces, para mí le quita un poco de chicha al asunto, porque a mí me hubiese gustado más, pues, que te dejasen descubrirlo o algo del estilo. Pues el árbol está en la mina de cristales, tienes que tener las habilidades tal y tal en tal nivel para poder sacarlo, o, yo qué sé, o cultivarlo incluso, o encontrarte un cristal y plantarlo y que saliera al árbol, o yo qué sé. Pero, claro, también es que te cuentan que los colonizadores lo sacaron de las minas, así que como que te justifican un poco el por qué ya no es necesario que tú lo encuentres. Aún así, ya os digo, a mí me habría gustado poder hacerlo de alguna manera, que hubiera sido un poquito más interesante. En cuanto a las familias, pues, lo primero que llama la atención aquí es que tenemos muchos sims pertenecientes a familias que ya son conocidas del juego de los sims. Entonces voy a centrarme en estas para elaborar aquí un poco mis teorías, porque es que en realidad, en el caso de Lagos Lunares, las familias nuevas que vienen no es que tengan tampoco especial salseo. Aquí son todos muy de la típica historia de, pues, no sé quién quiere conseguir un ascenso, no sé quién, otro está centrado en su trabajo. Aquí es como que todo el mundo está también muy ahí a lo tecnológico. Como mucho hay alguna cosa familiar, pues, unos que quieren tener un bebé, otro que está enamorado. Pero no sé, que son muy historia estándar. Por ejemplo, mira, en Midnight Hollow también es verdad que están todos muy con sus negocios y tal. Pero dentro de las familias hay mucha historia, hay muchos alseo, hay mucha trama. Este queda un poquito por detrás. Pero sin embargo, pues, como os decía, tenemos sims de otras familias, de otras dinastías grandes, ya conocidas, que sí nos interesan. Por ejemplo, Los Alto. Tobin Alto, que es descendiente de Los Alto, está en Lagos Lunares con su señora y con su hijo. Hubiese sido muy interesante poder comprobar quiénes eran exactamente los padres de Tobin. Porque, hombre, para poder hacernos una idea de cuánto tiempo ha pasado en realidad desde los sucesos de la saga Sims. Porque si aquí nos están situando en un futuro muy, muy futuro, pues eso, dependiendo del árbol genealógico de las familias conocidas, sí que nos podríamos orientar un poco. Por desgracia, el árbol genealógico de Tobin no nos da ninguna información de progenitores ni nada, así que nos quedamos con las ganas. Pero, bueno, sí que podemos intuir de alguna manera que al ser descendiente de una familia tan rica como Los Alto, inciso, en el episodio que se titula Salseos noveleros, os conté toda la trama de rivalidad entre Los Alto, Los del Solar y Los Lápida como las tres grandes familias poderosas de Los Sims 3. ¿Qué estaba diciendo? Eso, que al ser descendiente de Los Alto, pues más o menos nos podemos oler que entre estos primeros colonizadores hubo miembros de esta familia porque podían permitirse estas cosas con sus buenos simoleones, ¿no? Bueno, eso, o que luego pudieron viajar allí ya después del tiempo, cuando ya estaba avanzada la infraestructura carreteril y todas estas cosas allí, y ya pudieron ir allí a vivir. No lo sabemos. Lo mismo nos pasa con la siguiente unidad doméstica, la del Solar. La del Solar que también sabemos que es una unidad doméstica poderosita. Aquí tenemos a Celia, que es científica, que está trabajando también en Lagos Lunares. ¿Y qué pasa con Celia? Pues que para no estar sola se ha creado allí una serie de clones para que sean su familia. De nuevo lo mismo, que habría sido muy interesante ver qué relación tenía esa Celia con los miembros del Solar de los Sims 3 para orientarnos un poco en el tiempo, pero nos vuelven a dejar con las ganas. ¿Y la representante de la tercera familia poderosa en Lagos Lunares quién sería? Pues ahora sí ya, Doña Elvira. ¿Problema? Pues que está fallecida, fallecidísima y de color verde. Entonces, aquí es donde viene un poco la conspiranoia. A ver, si sois oyentes veteranos de Josh Simmer, ya conoceréis que hace ya más de un añito ya, lo tonto, mi amigo Chris Bale y yo elaboramos una intrincadísima teoría para intentar explicar o intentar más o menos dar respuesta a una serie de preguntas como por ejemplo, pues, ¿Juega Stranger Bill de los Sims 4 un papel más importante del que pensamos en el lore de la saga de los Sims? Eso por un lado. O por ejemplo, ¿qué pasó realmente con Elvira? ¿Por qué acabó en Lagos Lunares? ¿Por qué es verde? Entre otras cosas. Entonces, en ese episodio, que es el que se llama Teorías conspiranoicas, que yo os recomiendo mucho que escuchéis, por cierto, porque ahí las ideas de hoy ya eran intensas, ya os lo digo, pues intentábamos explicar muchas de estas cosas. Aún así, claro, algunas de las cosas que yo os contaba pues las tengo que volver a mencionar porque son de absoluta relevancia para este episodio si estamos hablando de Lagos Lunares. Por ejemplo, una de las teorías que barajábamos de por qué la existencia de Lagos Lunares era que esos primeros colonizadores, los que quisieron poblar nuevos mundos, lo que buscaban era un lugar que colonizar para poder poblar, digamos, con gente de poderío. Entonces, enviaron a miembros de las familias más ricas, como por ejemplo de estas tres que estamos hablando. Pero claro, Elvira, Elvira nos despista porque para empezar, la Elvira fallecida que encontramos en Lagos Lunares es rubia, es verde tras la muerte y no tiene nada que ver con la Elvira que conocemos y no podemos ver que tenga tampoco ninguna relación con la familia Lápida que conocemos. Inciso otra vez, sabemos que es Elvira, Elvira nuestra Elvira, porque Sin Gurusara un día de manera random lo confirmó en Twitter. Que yo no sé si aquello fue un en plan bueno, pues sí, es Elvira para que os calléis o qué, pero el caso es que lo dijo. Entonces, pues palabra de Sin Gurus se supone que tenemos que tomarla como oficial. Entonces ya, partiendo de eso, pensamos también que a lo mejor lo que estaba pasando en Lagos Lunares era otra cosa distinta. Que mucho de lo que pasaba formaba parte pues como de un experimento que hicieron para crear una raza de Sims superior. Sí. Ir a escuchar el podcast de teorías conspiranoicas por favor, hacedme caso. Entonces pensamos que a Elvira la habían llevado allí pero de manera forzosa. ¿Qué pasa? Pues que luego ya tras darle más vueltas al asunto llego a conclusiones. Lo primero, que la Elvira de Lagos Lunares murió de vejez. Entonces sin más remedio Lagos Lunares tiene que tener lugar después de los sucesos de los Sims 2 si queremos seguir esa línea cronológica. Es decir, después de la abducción de Elvira. Por lo tanto, una de dos. O esa abducción de Elvira se hizo directamente con el objetivo de trasladarla a Lagos Lunares como contábamos en la teoría conspiranoica. O nos acogemos a la teoría del multisimverso by sim a todos los derechos reservados que ese fue, por cierto, el primer Josimer de este año por si alguien se sitúa. Y entonces ahí podemos concluir en que la Elvira de los Sims 3, o sea, la del universo Sims 3, que sería la que conocemos desde niña, desarrolla su vida de otra manera, digamos, y nunca se llega a casar con Homero, por lo que sea, forma parte de esa primera expedición que viaja a Lagos Lunares por las razones que sea, no somos nadie para cuestionar las decisiones de Doña Elvira. Y entonces ya acaba viviendo allí tranquilamente teñida de rubia, porque sí, hasta el momento en el que fallece. No olvidemos tampoco la existencia en Lagos Lunares de Matilde Lápida, la cartera, a quien hemos identificado aquí ya muchas veces como su posible hija, porque esto también nos confirma que Elvira llegó allí siendo joven. Entonces, pues eso, simplemente el universo de los Sims 3, según la teoría de multisimverso, transcurre de manera diferente y Cassandra y Alejandro nunca llegaron a nacer. Sinceramente, yo creo que la teoría del multisimverso va y sima todos los derechos reservados deberíamos aplicarla más. Cuando nos desmonta teorías guays, no, pero cuando tenemos así cosas rarillas, pues viene bien. Total, ¿qué historias aparte? Valoración general de Lagos Lunares. Como mundo, pues es guay, pero es guay si te gusta la estética, el rollo futurista y tal. Como historia, la verdad es que mucha no tiene más allá de las investigaciones que tú te quieras montar con el detallito de Elvira y todo esto. Entonces, es un poco lo que decía, que este mundo en ese aspecto no llega al nivel de otros de los que hemos hablado en esta sección y luego también como gameplay, pues ahí, ahí está la cosa. Que no es que sea una birria, pero no es tanto. Lo que os comentaba antes con el asunto del árbol y todo esto. Entonces, pues sí, la verdad es que al final lo mejor de este mundo es el mundo en sí mismo, pero yo lo recomiendo, pues no me atrevo. Basándome en lo que os estoy diciendo, no puedo recomendarlo porque la estética juega un papel muy importante, el mundo en sí juega un papel muy importante, al final esto, pues eso, son mundos y si no os gusta este rollo, no os va a gustar. Mi podio de honor en la clasificación de mundos, por lo tanto, sigue quedando intacto como la última vez y por delante de lagos lunares pues seguirían estando Dragon Valley y Midnight Hollow como grandes favoritos, que ahí sí que hay chichita y luego ya Montevista. Así que con esto hemos llegado al final del episodio de hoy, Lagos lunares era un imprescindible a tratar aquí en Érase una vez y contadme vosotros si habéis jugado en este mundo, qué os parece, si os gusta, si no, si de casualidad no os gusta el pack futurista pero sí os gusta Lagos lunares o viceversa y no sé, también si habéis encontrado alguna otra explicación al misterio de la tumba del Viralápida allí, que yo os leo. Y nada, me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros que si os ha gustado el YoSimmer de hoy os agradezco muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo. Y nada más, amigos míos, muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene. ¡Muah! ¡Muah!